Son ahora llamados los renovadores, por favor. Sí, no sé ese señor a título de qué habla, en nombre de quién habla. He escuchado de Liguliwis, que hay que castigar, hay que meterlo a la cárcel. Él era ministro de la presidencia del hermano Evo Morales, cuando el presidente. Él es el que en ese momento, él no debería ser Liguliwis, no debería de ser descerebrado para poder entregar a Luis Fernando Camacho el gobierno. Porque él era ministro, no lo han protegido al compañero Evo. Entonces, él no tiene ninguna autoridad moral para hablar de las cosas que nosotros estamos haciendo. Nos ha costado sangre, por culpa de él ha habido muertos, porque él no ha sabido organizar, no ha sabido defender el gobierno. Así que él es el primer Liguliwis, el primer descerebrado que está hablando seguramente por falta de cerebro, tonterías que se le viene en el momento a hablar. Yo de esos autores primero tendría que decir a qué organización social le presenta. Yo tengo entendido de que el compañero Evo lo invitó para su ministro y eso no le faculta para hablar tonterías del pueblo boliviano, de ninguna institución realmente establecida en el país. ¿Debe o retractarse tus palabras, senador? No, yo no voy a pedir que se retracte, ni mucho menos. Entonces, cada uno tiene derecho a manifestarse, porque estamos en un país democrático. Por lo tanto, él tiene, pero yo le hecha sus aseveraciones. Gracias.